Con una variada programación de actividades académicas, presentación de exalumnos, eventos deportivos y artísticos, la Escuela de Construcción Civil se encuentra celebrando sus 50 años. La inauguración del aniversario se realizó en el marco de una emotiva ceremonia en la que se rindió un homenaje al recientemente fallecido profesor Juan Egaña Ramos. De nuestros 50 años queremos frenar, detenernos y teniendo en principio los modelos, los métodos y la manera como lo hicieron nuestros antecesores, entonces ver cómo nos proyectamos de aquí a unos 10 años que el Plan de Desarrollo podría señalar. David Hamet, decano de la Facultad de Ingeniería y en su momento Director de Construcción Civil, destacó el aporte de la escuela a la institución. Es un orgullo para la universidad tener una unidad que lleva ya recorriendo más de 50 años la vida académica. Esto ha dejado huellas a nivel del medio, a nivel del conjunto académico y de la universidad. El rector Aldo Valle relevó la contribución de la escuela a la región y al país a través de sus más de 1.500. Nuestra Escuela de Construcción Civil es un orgullo para la Universidad de Valparaíso porque ciertamente ha hecho un esfuerzo, un aporte muy significativo para la formación de profesionales. Durante la semana se realizarán presentaciones de exalumnos del Centro de Estudiantes, un campeonato de fútbol, el lanzamiento de la nueva web de la escuela, se entregarán reconocimientos y llevará un concierto a cargo de los propios estudiantes.